Estamos ante los retos del mundo entero de servir nuestro producto no solamente con continuidad sino con calidad. Nosotros sabemos la formación, la participación del ingeniero Lorenzo y estamos confiados, el presidente así lo ha decidido, de que va a ser una buena gestión. Que tiene mucho peso en lo que es la marca país y en lo que son todas las calidades que tiene que presentar la República Dominicana para la competencia en el mundo. Quiere decir que esto tiene una importancia realmente de primera línea para todo lo que tiene que ver con la industria, con el comercio y con la apertura que tiene que tener la República Dominicana, que no solamente en calidad, es principalmente en calidad. Gracias.